De Arturia os voy a mostrar el de la colección 10, os voy a mostrar el Gurly que al parecer está totalmente remodelado partiendo de cero y ya lo conocemos, es un piano eléctrico al que se le puede sacar connotaciones de su época y lo que vamos a hacer pues básicamente es probarlo un poquito, aquí tenéis las librerías, tiene su banquito y demás y de librerías e igualmente pues tenemos volumen y vibración. Vamos a probarlo. ¡Gracias! Música 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 Básicamente esto es lo que da de sí este instrumento, aquí tenemos el avanzado para tocar la curva de ecualización y los FX que podemos concadenar todos estos efectos, así que aquí queda. Música 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 Música